Muy bien, muy bien, sigamos con Hablando de Música. De Gente de Zona, porque ellos por esta época están de lanzamiento de su más reciente álbum que se llama Visualízate. Nuestro periodista Giancaro Alvarado tuvo la oportunidad de hablar con ellos de todos sus logros, de la promoción y mire cómo se divirtieron. Amigos de En las Mañanas con Uno, siempre había querido decir esto y es hoy con Gente de Zona. Claro que a ellos les sale mucho mejor, ¿no? Yo también quería sin trabajo. Gente de Zona, está bien, está bien, está bien. Chicos, bienvenidos a Colombia, su segunda tierra, que aquí los queremos, mejor dicho, los bailamos, los cantamos. Agradecido de estar aquí, la verdad, me encanta Colombia, me ha encantado lo que he visto y bueno. No, nos falta comer que también sabemos que nos va a encantar. Sí, bueno, más nos viene a Bogotá, tenemos que invitarnos a otras provincias. Cartagena, Maranquilla, Santa Marta. Claro, que nos inviten, que ahí estaremos. Medellín. Yo tenía una pregunta muy particular y es, ¿cómo un economista pasa a ser cantante? Pues, todo hasta que te pongas a estudiar economía obligado. Yo realmente pasé por muchas cosas, hice muchas cosas, fui deportista, fui deportista de varios deportes. Fue la primera raqueta de Cuba. Sí, estudié en una escuela militar y después tuve que, mi mamá me obligó a estudiar algo y lo único que hizo fue la economía. Al final de la economía me botaron porque yo lo hacía, en vez de estudiar la economía lo que cantaba, entonces, tuve la oportunidad de hacerme profesional en la música y dejar la economía. De hecho, no sé nada de la economía. ¿Un híbrido? ¿Un híbrido? ¿Has hecho de todo? Sí, sí, he hecho de todo y... Y lo único que me hubo un resultado fue la música, por eso me quedé haciendo música. Bueno, Randy, tú se llegas también de una manera, también, como decía, lo escuchaba a Alexander Nerón, tal vez, de suerte. Sí, parece que soy campanita a la de Peter Pan. ¿De suerte, sí? Sí, parece, sí. Bueno, nada, agradecido. Hace tres años estamos juntos y creo que la suerte fue el mundo. Él me la dio a mí, o sea, la dio a él. Y creo que por todo hay un trabajo bien hecho. No te lo doy, tú nada de verdad. Tú sabes que sí, chacho. No te lo doy, tú nada de verdad. No, te da una suerte a ti. Tú, no te imaginas. Pero es nada, yo. No, hay ambos, vamos, no hay ambos, no hay ambos. Henry Chiglentias, Pitbull, Juan Magan, Fanny Lu, Marc Anthony, Chini, 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 Carlos Canela, Carlos Canela, Mali. Tenemos que hacer un disco de color océano. Es más, yo creo que también me lo puedo meter yo en ese dúo. Claro. Sin problema, si tienes una nueva canción, tú lo dices. No, esa vez de luego estamos comprando. Bueno, chicos, película también por ahí. Lo he escuchado ahorita que Matri Furiosa 8 también, que más viene por ahí. No, eh, estuvimos en una película, además, Chef, que no sabía porque ya había una canción nuestra. A los enteramos cuando vimos la película. No tenemos un sueño de introducirnos en el mundo del cine. Ya sabes, no me imagino, pero bueno, ya sé que tengo posibilidad de estar en el mundo del cine, porque salí entre los 50 más bellos a la revista de Filmora en Español. Entonces, si puedes salir a la revista de Filmora en Español, entonces, si puedes salir a la revista Filmora en 50 más bellos, puedo hacer una película. Porque se va cargando las cosas de Hollywood. Yo no me imagino una colaboración con Shakira. Sería bomba. Sería espectacular. Sería espectacular. Tanto, si Shakira quiere, ahí estamos. Shakira, gente de zona, está a tu disposición. Chicos, pues gracias por ser mis personas en las Mañanas con Uno y un saludo así para las Mañanas con Uno de Gente de Zona. Hola, mi gente, somos Gente de Zona. Y un saludo bien grande a las Mañanas con Uno. ¿Con uno? ¿Con uno? ¿Con uno? ¿No? ¿Con dos? ¿O con dos? ¿O con tres? ¿O con tres?